hola qué tal bienvenido produce tu música cómo andan tus proyectos para este nuevo año espero que todo lo que estés planificando realmente se cumpla a nivel personal y profesional para que tengas un crecimiento enorme nosotros también como canal estamos creciendo y estamos creando actividades creando nuevas secciones creando nuevos espacios y tú te puedas beneficiar de todo esto y podamos tener una comunidad más grande justamente por eso ya sugerencia de muchos de ustedes hemos creado este nuestro servidor de disco un lugar donde a partir de ahora tú puedes entrar y ser miembro de la comunidad y podemos estar en contacto más cercano tú puedes compartir con otras personas que trabajan en producción musical otros artistas puedes hacer colaboraciones tú puedes compartir tu música tú puedes llegar a otras personas también tú puedes recibir un feedback de tus producciones vamos a tener secciones como plugins gratuitos originales por supuesto también vamos a tener un lugar donde vamos a hacer regalitos de sample packs vamos a tener una sala donde tú puedes entrar y tomarte un break en el día a día de tus producciones y compartir con otras personas una charla así te despejas un poquito y puedas volver con oídos frescos a tu trabajo y a tus producciones sabemos que eso siempre resulta súper beneficioso te voy a mostrar un poco lo que tiene acá el disco lo que tienes que hacer para unirte es ir a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar el enlace si tú ya tienes instalada la aplicación vas a entrar directamente y ya eres parte de la comunidad si eres nuevo con el disco vas a tener que descargar la aplicación no te preocupes es completamente gratis y segura es como usar cualquier red social que tú conoces y estés utilizando actualmente una vez que te has unido al disco lo primero que te va a aparecer es el panel de bienvenida tú estás aquí en el panel de bienvenida donde nuestro bot servan guinea te va a dar la bienvenida a nuestro servidor de disco luego vienes a esta sección donde vas a tener los anuncios aquí vas a tener los vídeos que subimos en el canal si estamos haciendo un live si hemos subido un nuevo tutorial si tenemos algún regalito por ahí ofertas descuentos todo lo vas a tener aquí en la sección de anuncios como en toda comunidad para tener una buena convivencia y la idea es que tú disfrutes y tú tengas un lugar donde puedas relajarte y aprender además y recibir colaboración tenemos aquí unas sencillas reglas de convivencia donde básicamente se pide respeto entre todos y no compartir piratería que eso es importante aquí tenemos la sección de sugerencias aquí necesitamos que tú puedas poner sugerencias de secciones para el disco que te gustaría que implementemos ayer nos estaban sugiriendo por ejemplo hacer canales por países también nos estaban sugiriendo hacer por géneros musicales todas las sugerencias que tengan son bienvenidas y las vamos a ir aplicando acá un poquito más abajo tenemos la sección de chat de producción tenemos el chat general donde tú puedes hablar y conocer otras personas intercambiar ideas de temas todo lo que ustedes quieran sin un tema específico un poquito más abajo tenemos el feedback aquí en la sección de feedback tú puedes poner tus producciones y recibir la opinión mía o de otras personas que son parte de la comunidad que te van a dar la opinión sobre tus trabajos un poquito más abajo tenemos la sección de dudas musicales aquí podemos postear y podemos lanzar las preguntas que tengamos sobre play in sobre mezcla masterización sobre producción musical todas las dudas que tengan que ver con la música pues aquí las puedes plantear y entre todos vamos a generar una charla y tratar de ayudarnos y crear respuesta también te voy a responder yo así que va a ser un lugar muy lindo para intercambiar preguntas no un poquito más más abajo tenemos la sección de autopromoción donde ustedes pueden subir sus producciones musicales si tú eres artista cantante quieres que otras personas escuchen tu música pues aquí vamos a poder compartir todas nuestras producciones y darnos a conocer entre la comunidad más abajo en la sección de comunidad tenemos aquí una sección de plugins gratuitos donde vamos a publicar todo lo que sean plugins gratuitos y ofertas aquí todo es original por favor no vamos a publicar nada de piratería todo lo que sean plugins legales originales los compartimos aquí y también todo lo que sean ofertas un poquito más abajo tenemos samples pack gratis que voy a ir subiendo de a poquito para todos ustedes para que tengamos una colección de samples de altísima calidad así que acá van a poder encontrar esos sonidos y aquí para los que quieran divertirse un poquito una sección de memes de música no vamos a empezar a subir memes uno por ahí está un poco cansado los oídos entra al disco me voy a reír un poquito veo los memes y me divierto entonces es una sección muy bonita si bajas un poco más tienes los canales de voz donde tienes la sala de colaboración por ahí quieres juntarte con otra persona que hace más o menos el mismo estilo musical tuyo quieres un cantante o eres cantante igual y estás buscando una pista instrumental y alguien la tiene pues aquí pueden entrar a hablar o hacer alguna transmisión de vídeo y todo lo que necesiten no aquí también tenemos chat de voz general donde pueden entrar a conversar pueden hablar sobre cualquier tema de producción de lo que ustedes quieran tenemos la sala de transmisión por ahí alguien quiere compartir la pantalla mostrar algo de su da o algunas cositas ahí entra a la sala de transmisión y lo puede hacer sin ningún problema entonces ya tenemos muchas secciones para que ustedes empiecen a disfrutar y tú puedas beneficiarte de todo lo que tenemos acá y crecer como comunidad lo que queremos es conocernos más estar más cerca y realmente ser parte de algo muy bonito que es produce tu música y este año que sea de gran ayuda para que todos ustedes realmente cumplan sus objetivos aprendan mucho más y tú puedas realmente tener ese hit que siempre te digo que trates de buscarlo porque se te va a ayudar a que puedas hacer esto que te gusta tanto toda la vida que es la música no bueno les repito entonces tienen que ir a la descripción de este vídeo va a estar el enlace de disco unense crezcamos en esta comunidad que cada día sea más linda y todos son bienvenidos soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit y ojalá lo compartas aquí en la comunidad de disco nos vemos ahí adentro